Familiares y amigos exigieron a la Fiscalía General del Estado la presentación con vida del señor Juan Carlos N. desaparecido el pasado 17 de abril en el centro de Chilpancingo, cuando éste se dirigía a consulta médica al Seguro Social, ubicado sobre la avenida Miguel Alemán. Los inconformes marcharon del monumento a las banderas con dirección a la Plaza Cívica I Congreso de Anáhuac, en la capital del Estado, de oficio cocinero en una tienda departamental. El hombre de 27 años de edad es buscado por sus familiares, quienes encabezados por su madre, Petra Gaspar, exigieron a las autoridades estatales ceder con el paradero de Juan, quien fuera amenazado por otras personas al salir de su trabajo. RTG Noticias, Felipe Zurita.